Rescatados 9. Escouts atrapados en la nieve en el puerto de Canencia, El Mundo. 9. Miembros de un grupo de escouts han sido rescatados hoy indemnes por el Grupo Especial de Rescate en Altura, Jera, de los bomberos de la Comunidad de Madrid después de que la nieve les impidiese continuar una excursión por el Cerro del Cuclillo, en el puerto de Canencia. 10. Según la fuente, los miembros del Jera han debido caminar un trecho hasta la zona porque el helicóptero no se podía acercar del todo debido al arbolado. 11. En la labor de rescate han participado también agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Al parecer ni los expertos ni los padres se habían enterado de la previsión de nevadas. 11. Lo que me deja perplejo es la falta de previsión de los responsables de la salida. 12. El meteo para Guadarrama era claro y si aún así decides salir, debes ir equipado, en este caso con raquetas de nieve, adecuando la ruta a los jóvenes participantes y a las condiciones. 13. Tener que pedir ayuda por hechos previsibles y evitables es indicativo de que la actividad no se planificó, haciendo correr a los participantes un riesgo innecesario. 14. De lo económico quiero creer que todos los miembros del Grupo Scout están federados, y por tanto asegurados, en montaña o disponían de un seguro de actividad. 15. Arroba aljibe 6-8 almohadilla 3 Cerrar el rescate de estos imprudentes quien lo paga, lo pagan los impuestos que pagan sus padres. 16. Dudo mucho que los niños fuesen de 8 a 14 ya que los scouts trabajan en grupos de 3 años, en todo caso será de 12 a 15 años. 16. Dudo mucho que los niños fuesen de 8 a 15 años. 16. Dudo mucho que los niños fuesen de 9 a 15 años. 16. Dudo mucho que los niños fuesen de 9 a 15 años. 16. Dudo mucho que los niños fuesen de 9 a 15 años. 16. Dudo mucho que los niños fuesen de 9 a 15 años.